Y aquí está conmigo, lista para jugar, mi amiga. Ayúdenla, por favor, con el bebé. Yari Senia se llama ella. Mira qué linda. Ven, Yari, préstame la maletita. Preparada para jugar a mi señal y... ¡Tiempo! A ver. ¡Yari! ¡Ay, Yari! Tú no lo tiraste para el otro lado, oye. Mira, los participantes le tienen miedo a este juego, no sé por qué. Porque es que el juego no es fácil, pero el premio es bueno, Natalia. Pero sí se hace. ¿Verdad que sí? Es divertido. Concéntrate, corazón. Es posible. Miriam, pégale por aquí para que no salga para allá, como le pasó a ella. ¡Dale! ¡Tiempo! ¡Ay, chiquita! Mandamos saludos hasta Cañita para la chaparrita Kelly y su sobrino Dylan. Y también para su hermanito Edgardo, que los quiere mucho de parte de Génesis. Ingrid, si quieres ya puedes dejar de comer helado y trabajar. Mira, la otra. Sigue comiendo helado aquí, todo el mundo trabajando. Y el helado de Estrella Azul son irresistibles, pero... Mira, mira, te voy a hacer una prueba para que veas. Pégale por aquí para que no salga para allá, mira. ¿Viste? O sea, que quede por aquí. Ya. A mi señal. ¡Y tiempo! ¡Buen tiro, pelado! ¡Cambia las cosas! ¡Se quedó viendo la pelota! ¿Qué? Como que ¿cuándo vas? A ver. ¡Se quedó! ¡Una repetición, por favor! Ajá, para ver qué le impresionó. ¡Se quedó viendo la pelota! ¡Se quedó! ¿Qué lo impresionó? No entiendo. ¡Venga para acá! Oiga, usted sí viene cargada. Ajá. ¿Y eso por qué se fue de viaje? La echaron de la casa. ¿Qué pasó? Cuénteme, cuénteme aquí entre nos. ¿Qué le ocurrió? No. ¿Por qué me has cargado? Vine, traigo otra cosa por ahí para una persona y aproveché y pasé por aquí. Está muy guapa. Gracias. ¿Se me mojó? Sí, un poco. Ay, se le mojó la payusa. Sí, sí, sí. ¿O ese era así? No, se mojó un poco. Ay, yo le ayudo. Espérese. ¡Ven! ¡Producción! Tráiganme al muchacho de producción para que me resuelva. No se preocupe. Un saludo para John hasta Dorado Ley. Tráiganme al peinador, por favor, ya. De inmediato a la peinatriz. Ajá. Aquí viene mi amiga la peinatriz, que ella me ayuda siempre con los muchachos. ¡Jamie, por favor! ¡Jamie, por favor! Viene con el Minion. Ella viene con su asistencia personal. Sí, con su pequeñito. Pero aquí viene, por favor. Ella es la que nos peina aquí a todos. Mira. Doy saludos a Eva. Bajo la asistencia de aquí del caballero, que es un Minion también. A ver, Jamie, por favor, ¿qué le podemos hacer a la señora, por favor? Una cosita rápida, que mira que me está de peinatriz. Una cosita rápida para que quede bonita. Por favor, ayúdame, la oye. Venga. Dele, juegue y ustedes la vamos a peinar hasta que se vaya. Ajá. ¿Para quién? Hasta Chiriquí, a toda mi familia. Ajá. Especialmente a mi mamá Chana. Eso, su mamá Chana en Chiriquí. Sí, en Chiriquí, sí. ¿En qué lado? En la entrada de Santo Domingo. Ah, perfecto. Un beso para la buena Chana. Pégale por aquí, pues, y tiempo. A ver. Ay, malita, vaya para el salón para que le jalen el pelo y le hagan la callusa, señora mía, mi corazón. Oiga, las carteras, me deja todo acá. Venga, jugá, compadre, ¿cómo estás? ¿Preparado para ganar? Sí. ¿Verdad que sí? Recuérdale que se va a ganar, Natalia. Oye, se va a llevar un LED de 23 pulgadas. ¡Ey! Y un LED de 23, pégale duro y las cruzas. A mi señal y tiempo. Vamos. Va, va, va. Uy. Siguiente partido. ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad, Luzby! ¡Llegó Santa Claus, Frank! No sé, no le creo mucho. ¡No, llegó Santa Claus! Se ha portado muy bien hoy. Sí, sí. ¿Y todo el año? Sí. Yo me porté bien. Yo también, yo también. ¿Qué traes, Santa? ¿Qué traes, Santa? ¿Qué traes, Santa? Oye, ¿y eso qué es? Un detallito. ¿De parte de quién? ¿Quién me manda esto? Para mí. Academia de Baile con Plot. ¡Nuestros amigos de Con Plot! ¡Oye, qué nice! ¡Muy bien! Muchas gracias. Yo también me porté bien, Santa. Yo también te porté bien y aquí te tengo tu regalo. ¡Ay, gracias! Santa, ¿qué le pasa a Santa Claus? No, aguántame. No sé, sí, Santa Claus. No sé. Es como malvado. No sé, sí, Santa Claus. Oye. Oye, gracias a nuestros amigos de Con Plot. Ustedes tienen unos cursos, ¿verdad que sí? Sí, señor. Van a empezar en verano. Sí, señor. Ok. Yo voy a rifar un curso que me regalaron. Nuestro amigo Fufo nos va a dar un curso. Y yo lo voy a rifar aquí, en Televisión Nacional. Me parece, me parece. ¿Te parece, Natalia, mi corazón? Sí. ¿Cómo lo hacemos producción? Ustedes me indican. ¿Por redes sociales o por teléfono? ¿Redes sociales o teléfono? Sí. Yo necesito saber, yo necesito saber qué edades pueden tener las personas que van al curso para que puedan participar. Porque si me llamo a una señora, necesito que... Son niños los que pueden participar, ¿verdad? Son niños hasta los 18 años. Hasta los 18 años. Bueno, ni un niño hasta los 18. Pero bueno. Jovencitos. ¿Desde qué edad? Desde los 5 años. 5 años. Perfecto. Bueno, pendiente. Primero regalo la moto y después regalo el curso. Oh, estamos regalones hoy. Santa, aquí el que viene juega. Yo juego. Venga, pues. Colóquese en posición. A mi señal. Jo, jo, jo. Y tiempo. Jo, jo, jo. Santa Claus. Santa. Talentito, Santa. Se confundió de pelota. Bueno. Ok, es momento. Gracias, Santa. Gracias. Y a nuestros amigos de Compla. Hasta luego. Hasta luego, Santa. Gracias. Es momento, Ludwig. Gracias.